Buenos días, queridos televidentes. Gracias por mirar mi programa siempre. Hoy les tengo un consejo fantástico. Miren, cuando vayan a teñirse el cabello, traten de no lavarse el cabello tres días o dos días antes de ver a su estilista. O si usted se lo va a poner en su casa. También evite de cepillarse el cabello vigorosamente ni darse ningún tipo de masajes. Porque eso les puede alterar el cuero cabelludo y les puede picar o hacer alergia al color. Bueno, que tengan un feliz día. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por escuchar mis consejos y noticias de belleza. Los quiere mucho su servidor y gracias por siempre estar mirándome y escuchando mis consejos con Elvis. Los quiero y que Dios los bendiga. Gracias.